Universidad del Atlántico Medio Universidad del Atlántico Medio, una aventura que inició su camino en octubre de 1988 con la creación de la primera facultad, SCOEX, promotora de lo que hoy es la Universidad del Atlántico Medio. Esta institución se consolida como un pilar para el desarrollo social y económico de las Islas Canarias y la región del Atlántico Medio. Desde su fundación, en 2015, ha mantenido una visión de progreso, respaldada por décadas de experiencia en la formación académica. Con un equipo directivo y docente comprometido, la UNAM se adapta continuamente a las demandas del entorno profesional y académico, diseñando programas que responden de manera efectiva a los desafíos actuales. El curso académico 2023-2024 destacó por importantes avances. La comunidad universitaria, compuesta por estudiantes, personal de gestión y profesorado, mostró una gran capacidad de adaptación, demostrando su fortaleza y cohesión. Esta memoria no solo recoge los logros alcanzados, sino que también es un testimonio del poder transformador que surge cuando trabajamos unidos por un objetivo común. La Universidad del Atlántico Medio impartió las siguientes titulaciones oficiales, 8 grados, 9 másteres y 9 títulos propios. A lo largo de los distintos años académicos, esta ha sido la evolución en el número de titulaciones impartidas por la Universidad del Atlántico Medio. En esa misma línea de evolución y crecimiento, durante el curso 2024-2025, la UNAM incorpora los grados de Enfermería y Fisioterapia, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas, MBA, y el Programa de Doctorado en Psicología. Además, la Universidad del Atlántico Medio sigue trabajando para la próxima verificación de nuevas titulaciones de grado, másteres y doctorados. En comparación con el curso anterior, el número de alumnos que nos escogió para cursar sus estudios se incrementó un 12,44%. Durante el curso académico 2023-2024, el claustro de profesores estuvo compuesto por 162 profesores, de los que 100 son doctores, el 64% acreditados. Como parte de su contribución a la sociedad canaria y a su desarrollo, la Universidad tiene en su ADN el impulso de la investigación y la innovación. En este sentido, la Universidad del Atlántico Medio ha incrementado su inversión para el desarrollo de la carrera investigadora de nuestros profesores. Como resultado de este programa de inversión y la puesta en marcha de estos grupos, el número de publicaciones científicas presentadas por miembros de la Universidad del Atlántico Medio durante el curso académico 2023-2024 ascendió a un total de 99. Además, durante el pasado curso, la Universidad del Atlántico Medio recibió la concesión de dos proyectos en régimen de concurrencia competitiva. En primer lugar, y por segundo año consecutivo, un proyecto en la convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia y un proyecto de la Fundación Española para Ciencia y la Tecnología para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Desde el curso 2020-2021, la Universidad del Atlántico Medio inició un plan de fomento de su internacionalización. Fruto de esta estrategia, el pasado año se firmó un convenio de colaboración British Council Spain para ser sede de los exámenes oficiales. Un convenio con la asociación Erasmus Student Network Las Palmas para desarrollar el Buddy Program y colaborar en las actividades de estudiantes Erasmus. Y un convenio con Erasmus Mundus, que entrará en vigor en 2025. En este mismo sentido, durante el pasado curso académico, recibimos a 29 estudiantes Erasmus y gestionamos la estancia de 17 estudiantes del programa de movilidad UNAM Outgoing. La Universidad del Atlántico Medio tiene implantado un sistema de garantía interno de calidad que se encarga de registrar las actividades que se desarrollan con el objetivo de potenciar la calidad y mejora continua de todas las titulaciones, así como de todos los servicios que ofrece el centro. Durante el curso académico 2023-2024, tres titulaciones fueron objeto de seguimiento y otras dos, grado en comunicación y grado en derecho, fueron evaluadas favorablemente en el proceso de renovación de acreditación por parte de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Para ofrecer una oferta formativa de primera calidad, la Universidad del Atlántico Medio ha ido ampliando de forma continua desde su creación el personal de gestión. Desde la Universidad agradecemos su esfuerzo y su trabajo que han hecho realidad todos estos logros. Para facilitar el acceso a sus titulaciones, la UNAM ofrece a sus alumnos de grado y posgrado diferentes tipos de becas, bonificaciones y descuentos. A lo largo del curso académico 2023-2024, más del 75% del alumnado fue beneficiario de estas becas y ayudas. Uno de los pilares de la Universidad del Atlántico Medio es la empleabilidad. En el curso académico 2023-2024, se difundieron más de 1.500 convocatorias de prácticas de cooperación educativa, becas de inserción laboral y oportunidades profesionales. Asimismo, se firmaron un total de 555 nuevos convenios para la realización de prácticas académicas externas. Gracias a estos acuerdos, todos nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de completar las prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, lo que resulta fundamental para su inmersión en el mundo profesional. A lo largo de este curso, la Universidad del Atlántico Medio continuará ampliando el número de convenios con diversas entidades. Con más de 50.000 metros cuadrados entre sus sedes de Tafira Baja y la calle Carvajal de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad del Atlántico Medio continúa mejorando y ampliando sus instalaciones. En este curso estrenamos la reforma total del edificio de rectorado, así como el nuevo Ágora Central, un punto de encuentro de toda la comunidad universitaria. Este es sólo el inicio de un amplio y ambicioso plan de mejora y modernización de nuestras instalaciones que incluirá, en un futuro, la construcción de nuevos edificios en el entorno de la sede de Tafira Baja. La Universidad del Atlántico Medio, como institución privada al servicio del interés público, ha afianzado su presente y está construyendo su futuro basado en sólidos valores, con el estudiante como eje central de su misión. Se posiciona como una universidad de excelencia académica, orientada hacia el progreso y profundamente conectada con la sociedad canaria y el entorno que le da identidad. La Universidad del Atlántico Medio. La Universidad del Atlántico Medio.